Muchachos, 33 minutos, el estadio está lleno. Lleno. Y el ayuno le va a pegar a la... Sin problemas aquí está, Fabián. Gracias. Lo saco. Y puede ser algo que no le esté gustando de irme. O sea, no, se me ha gustado el mapa. No sé. Asegurte, el acuerdo de los más participativos. Osano, teme. Puede ser que aquí lo le estáboles que es siguiente y lo saco. Y tiempo sabrían, supuestamente, en la semana. Por eso, me atreve a pensar que... O sea, no, que como bien diciendo, parece que tenemos mejor partido. Esto es mucho más participativo. Como la edificación. Y esto es chupilamente. Aquí está la blanca que la vino a manejar. Activa a Sánchez. Espera yo cuando. En un ring. Que el Welle que quería venir más atrás. En un ring. Ese gatillo que viene quitando. que no nos viene atacando a todos los compañeros que están adelantados. Ahora quiere hacer el cambio con el loco-loco donde está el chicherito. Ahora está queriendo pelota.